¿Y qué será ese hombre? Buenas. ¿Y ese regalo es para mí? ¿Qué más quisieras tú? Entonces cumple años y se lo han traído. Servidora no tiene el mal gusto de seguir cumpliendo años. Bueno, entonces, ¿para quién es? Pues si te digo la verdad, no lo sé, hijo. ¿Qué quieres? Pues venía por unos metros de cordel. Bueno, deme mejor una bobina. Hay mucho que atar en los manantiales, ¿verdad? ¿Cómo dice? Pues que la gente habla de las ales esas funestas de Zaragoza. Y bueno, que el negocio zozobra. Dolores, ¿todo el mundo o usted? Si hablo yo, todo el mundo lo hará. Bueno, ¿y se puede saber quién le ha puesto al tanto? ¿Ismael? Se dice el pecado, pero no el pecador. Bueno, pues se haría bien entonces en dejar de hablar del asunto. Porque es un tema serio, Dolores. Y como siga usted dándole a la humedad, acabará trayéndole problemas a los manantiales. Y con eso a todo el pueblo. ¿Tan grave es, hijo? Hombre, pues no es moco de pavo, Dolores. Así que mejor si se calla. Porque además, si sigue hablando, terminará enfadando a Ismael. Y con eso perderá un cliente. O más de uno. ¿Y el cordel? Toma, tú, cordel. Son cinco reales. Y perdóname, hijo, que yo no quería ofender a nadie. Bueno, si se calla ya verá que no lo hace. Aquí tiene. ¿Qué mundo este? Que ya una no puede ni hablar. ¿Qué mundo este? ¡Suscríbete al canal!